Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hacer derivadas, así que vamos a ello. Vamos a comenzar con la suma. Si queremos hacer la derivada de dos funciones que se suman, tenemos que hacer la derivada de la primera más la derivada de la segunda. En este caso tengo esta función más esta función. Pues voy a hacer la derivada de 2x. La derivada de 2x es, si tengo un número con una x, la derivada es el número, pues 2. Más la derivada de 3x al cuadrado. Como es una potencial, nos acordamos cómo se hacían esas derivadas. Si necesitáis repasarlo, os dejo el enlace a los vídeos que tengo dedicados a derivadas. Recordamos, bajamos el exponente, que es 2, lo multiplicamos por la función tal cual y le restamos al exponente 1. Por lo tanto, mi derivada va a ser 2 más 2 por 3, 6x elevado a 1. Es decir, 2 más 6x. En la resta sería exactamente igual, lo único que en vez de sumar tenemos que restar. En este caso tenemos 5x al cuadrado menos 3x. Esta función menos esta función. Por lo tanto, la derivada de la primera, de 5x al cuadrado, otra potencial, bajo el exponente, multiplico por esa función restándole al exponente 1. Menos la derivada de la segunda, que la derivada de 3x es el número que acompaña a la x, que es el 3. 2 por 5, 10x elevado a 2 menos 1, que es 1. Como es el exponente 1, no es necesario ponerlo. Menos 3. Para hacer la derivada de dos funciones que se multiplican, hay que hacer esta fórmula, que en un principio parece compleja, pero luego ya veréis que con la práctica es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista. Es la derivada de la primera función f por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. En estos casos, yo os recomiendo que os pongáis los datos aparte. A esta la vamos a llamar f y a esta la vamos a llamar g. ¿Cuál sería, por lo tanto, la derivada de f? 3x quinta es una potencial. ¿Cómo se hace la derivada de una potencia? Si necesitáis repasarlo, os dejaré el enlace para que podáis repasarlo con los vídeos que tengo, ¿vale? Pero recordamos, el exponente se baja, se multiplica por la función total y al exponente le resto 1. Por lo tanto, la derivada va a ser 5 por 3, 15, x elevado a 5 menos 1, 4. Esta es la derivada de f. Ahora voy a hacer la derivada de g. Es otra potencial, mismo proceso. Bajo el exponente. Lo multiplico por la función y al exponente le resto 1. 4 por 2, 8, x elevado a 4 menos 1, que es 3. Ya tengo la derivada de g y ahora ya voy a sustituir mis datos en la fórmula, ¿vale? La derivada de f, 15, x a la cuarta, por g, 2x, cuarta, más f sin derivar, 3x quinta, por g derivada, 8x cubo. Por lo tanto, ahora opero lo que puedo operar. Esto lo puedo multiplicar y esto lo puedo multiplicar. 15 por 2, 30. Y x cuarta por x cuarta, x octava, más 3 por 8, 24. x quinta por x cubo, x 8. Como son términos semejantes, porque tienen misma parte literal, los puedo sumar. Por lo tanto, 30 más 24, 54. Y la parte literal me queda la misma. Por lo tanto, la derivada final de esta multiplicación de dos funciones es esta sencillita. Para hacer la división es un pelín más complicado que la multiplicación. Pero sabiendo hacer la multiplicación veréis que es sencillo. La derivada de una división va a ser en el numerador. Como si fuera la multiplicación, pero en vez de un más, un menos entre medias. Y abajo, en el denominador, la segunda función al cuadrado. Vamos a hacerlo en nuestro ejemplo. Aquí os recomiendo, igual que la multiplicación, que vayáis escribiendo vuestros datos y luego lo sustituimos. f la vamos a llamar a la función de arriba. g a la función de abajo. Y ahora hacemos las derivadas. La derivada de f va a ser la de una resta. Hago la primera. 3x cuadrado, pues, como es potencial, bajo el exponente. Lo multiplico por la función y le resto 1 al exponente. 2 por 3 es 6x elevado a 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, lo dejo así. La derivada de g va a ser a, a todo esto, menos, aquí en f' he hecho esta derivada, menos la derivada de 6, que como es 0, por eso no la he puesto, ¿vale? g', la derivada de 4x, ya sabéis que es el número. Por lo tanto, ya tengo mis datos ordenados, ya puedo sustituirlos en mi fórmula. La derivada de f es 6x por g, que es 4. Ponedlo entre paréntesis porque luego os va a ayudar con los signos a no liaros, ¿vale? Y ahora la multiplicación de f, 3x cuadrado menos 6, por g', que es 4. Como es 4, lo voy a poner aquí delante, para que me multiplique al paréntesis más sencillo. Ahora, tengo, ah, perdón, entre, que se me había olvidado, el denominador. Cuidado que ese es error típico también. g elevado al cuadrado. g es 4x, pues 4x, todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Ponedlo también entre paréntesis, porque si no ponéis el paréntesis, solo estáis elevando la x al cuadrado. Continúo operando. 6x por... Aquí se me ha olvidado, espera. La g es 4x, ¿vale? Me he puesto mal, eso es. 6x por 4x es 6 por 4, 24. Y x por x, x cuadrado. Ahora, menos 4 por 3x cuadrado es menos 12x cuadrado. Y menos 4 por menos 6 es más 24. Aquí, cuidado, este es error típico. Cuando hay un negativo, no lo tenéis en cuenta, y luego multiplicáis mal y ponéis mal los signos, ¿vale? Por eso a mí me gusta ponerlo entre paréntesis. 4x al cuadrado, elevo número y letra. Número, 4 por 4, 16. Letra, x al cuadrado, pues x al cuadrado. Ahora veo si puedo operar algo más. Me doy cuenta que aquí tengo dos términos semejantes que se pueden restar. 24x cuadrado menos 12x cuadrado es 12x cuadrado más 24 partido de 16x cuadrado. Ese sería el resultado si simplificar. Lo puedo simplificar si me doy cuenta de que puedo extraer un factor común. 12 y 24 tienen en común el 12. Pues extraigo el 12 y me queda x al cuadrado más 2. Y aquí 16x cuadrado. ¿Y qué tienen en común el 12 y el 16? El 12 es 4 por 3 y el 16 es 4 por 4. Tienen en común un 4 que se me puede ir. Por lo tanto, mi resultado final simplificado va a ser 3 por x cuadrado más 2 partido de 4x cuadrado. Espero que se vea. ¿Vale? Ahí lo veis bien. Este sería el resultado sin simplificar y este el resultado simplificado de esta división. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.